saludos amigos en este vídeo tutorial vamos a continuar examinando las propiedades del sub-shape binder habíamos creado un binder de la forma del que genera el sketch está acá y bueno íbamos ya habíamos cubierto aquí en las propiedades y hemos cubierto esta parte donde dice carga parcial bueno ahora con esta parte de my copy and change vamos a dejarlo en el caso esto tiene algunos detalles por ahí que hay que aclarar tampoco voy a hacer este extenso por un par de razones y la cuestión es que esta opción de acá esta propiedad puede tener puede estar inhabilitada habilitada o puede también aquí mutada vamos a ver qué es cada cosa es más vamos a apoyarnos en lo que nos dice el tip cuando dejamos acá el cursor entonces dice bueno la inhabilitada no voy a no voy a leer entonces habilitado que dice ahí ahí dice duplica las propiedades del objeto que se enlaza que está marcado con copy on change vamos a ver cómo se hace eso de qué más dice dice hace una copia interna del del objeto con cualquier propiedad con cualquier propiedad para obtener la forma de una configuración alternativa ok vamos a mantener eso por ahí y la otra parte de mutado dice indica el binder indica que el va a ir nacido mutado cambiando cualquier propiedad marcado como copy on change otra vez la marca esa no vamos a ver cómo se hace esa marca aquí hay propiedades ok una vez que se coloquen mutados las propiedades no van a mantenerse sincronizadas ok primero que nada eso de marcar como copy on change para usar esta parte para poder habilitarla acá y que tenga efecto hay que hacer algo previo vamos a ocultar esto y vamos al sketch que es donde tengo él no tengo la forma original entonces doble clic aquí para para editar y ahora yo le voy a colocar esto una restricción el radio esto voy a dejarlo en 30 y le doy ok y ahora además de eso vamos a hacer lo siguiente que cierro acá y además de eso voy a hacer lo siguiente me voy aquí estoy aquí en sketch estas son las propiedades y donde dice que restricciones aquí está esto no entonces con el botón de la derecha vamos a darle en cualquier parte por aquí es una importante parte lo importante que diga mostrar todo ok una vez que estás mostrado que está en esta parte me voy aquí otra vez a las restricciones y aquí en esta parte le voy a dar con el botón de la derecha y voy a seleccionar copy and change ya estaba seleccionado porque había hecho algunas cosas pero por ejemplo aquí está y está deseleccionado y aquí está seleccionado esto tiene que estar así seleccionado entonces ya vimos cómo cómo se hace ok una vez que tengo que he hecho esto entonces me puede ir al binder y hacer esto hacer lo que lo que tengo que hacer para que tenga pruebas esto de distintas configuraciones es como que estuviéramos jugando con algunos parámetros y entonces queremos ver cómo varían nuestros diseños digamos con un radio con otro radio en este caso en particular y al final bueno nos quedamos con uno no voy a hacer como dije mucho más más detalles de esto esto es un detalle algo que me parece que tiene detalles avanzados lo que sí voy a hacer es dejar en la descripción una conversación que tuvo real thunder el usuario este avanzado con otra persona que estaba preguntando algunas cosas y de allí cualquier curioso cualquier persona que esté curiosa por esto puede puede sacarle algo entonces nos venimos aquí ya esto estaba vamos a mostrar esta parte aquí entonces nos venimos aquí binder y aquí donde dice copia en change por defecto está inhabilitado y lo voy a decir ahora que lo inhabilite lo habilite pero en este momento ya este binder tiene una copia interna de esa propiedad que es el radio está bien ahora se sigue sincronizando y fíjense lo que pasa acá si yo cambiara esto de acá este 30 vamos a cambiarlo por 60 40 ok vamos a continuar esto en el siguiente vídeo mientras tanto la invitación a que se suscriban canales de odyssey y de youtube a que compartan y a que le den a la campanita para que estén atentos saludos canales de odyssey y de youtube a la campanita para que estén atentos saludos